Beto Kank, el influencer coreano que difunde la cultura latina, estuvo de visita en Guerra Cuscatleca. Conversamos con Beto para conocer más de él y sus experiencias por Latinoamérica. Que trabajaba en Hyundai, aquí se dice Hyundai, pero en coreano es Hyundai, y era como supervisor ahí. Entonces él es, como él siempre dice, impossible is nothing. Él era muy estricto. Pues así, así empecé mi vida en México. Gracias a la pandemia, irónicamente, y yo tenía que regresar a Corea. En aquel momento no sabía qué hacer. Yo tengo que mantenerme bien económicamente, pero si no tengo oficio, ¿qué voy a hacer? Y desde ahí yo empecé el canal de YouTube. Entonces ahí empecé a entrar al mundo de redes sociales. Tour de América Latina, los países fueron como Honduras, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú y México. Además, nos contó cómo surgió la idea de conocer El Salvador. A través de un amigo salvadoreño que también lo conocí en Miami. Yo viví como casi tres semanas con esa familia salvadoreña y me cocinaba pupusas y también como que me recibían muy bien. Y en aquel momento, a ver, yo nunca he ido a El Salvador. A ver, dime, cuéntame cómo es tu país. Entonces mi amigo empezó a contar, ¿no? Sobre El Salvador y todo eso. Y desde ahí me empezó a interesar mucho. Y ahora, miren, durante una semana me dejé conocer mucho. O sea, la gente es muy buena onda. Muy chiva. Primero que nada, visité como a El Salvador del Mundo. Y mis cheros salvadoreños me dicen, oye, para la próxima te vamos a llevar a otros lugares más chivos. Eso fue todo improvisado. O sea, nada más llegamos a probar la pupusa por primera vez, ¿no? Y pero nada más como que ahí se me ocurrió, a ver, ¿por qué no aprendo? O sea, ahí la señora está cocinando y así a mi lado. O sea, entonces yo le pregunto, ¿no? O sea, agarrando la onda, o sea, agarrando el coraje, como que valor, ¿no? Agarrando el valor. Y le pregunté, entonces, ay, sí, claro que sí. O sea, a ver, a ver, a pení. A pení, pení chinito. Así yo, sí, claro. Y entonces como que me empezó a enseñar cómo se hace la masa y también como este, como con queso. Es como relleno de todo, de frijol, de queso y todo. O sea, hay muchos ingredientes y después me enseñaron también cómo asar pupusa. Pupusa tiene mucha variedad y todavía no he conocido toda la variedad, pero de la que he probado, pupusa de arroz, queso con frijol, frijol con queso. Eso me gustó más, con curtido. Y salsa. Al declararse un amante de las pupusas, no pudimos dejar pasar la oportunidad de ponerlo a prueba. Todavía no me siento tan experto, todavía me siento como novato. ¿Podrías identificar esto? ¡Claro que sea! Descifrarme ese código. Tres frijol con queso. Y dos revueltos. Un queso. ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Sí? Sí, perfecto. Solo creo que salvadoreños saben eso. Betón no quiso despedirse de su público sin antes enviar un mensaje para todos los amantes de la cultura coreana en El Salvador. Yo quiero decirles a salvadoreños, salvadoreñas que aman cultura coreana, que aquí ya muy pronto van a llegar muchos artistas, muchos coreanos. Así que sigan amando, sigan queriendo mi cultura. Les quiero dar un gran agradecimiento por recibirme o también recibir a mis paisanos así cálidamente. Yo vi muchos comentarios en mi TikTok o en mis videos en Facebook que la mayoría de los comentarios son muy buenos. O sea, ah, es coreano, o sea, bienvenido a nuestro país. O nuestra pulgarcita, así como que, ah, sí. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.